Recuerda esto, tu dignidad no descansa en lo que haces, sino en quien eres, dice por ahí un pensamiento, Dios te bendiga grandemente con este aguacero de amor. Bendiciones, más bendiciones. Hoy es una buena noticia. Hoy abres los ojos para ver las maravillas que Dios tiene para ti. Hoy te animo a darle gracias a Dios por lo que vas a vivir, por lo que va a pasar. Hoy dices, soy gente del camino. Qué infinita bendición, qué infinita bendición a todos nuestros amigos de Canadá, a la familia también que tenemos allá en Canadá. Un abrazo especial, especial para todos ustedes. Gracias por decir, yo soy gente del camino. Fíjate, mira lo que dice Dios que tú eres. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2.9. Qué maravilloso lo que dice aquí. Adjetivos hermosos para ti. Primera de Pedro 2.9. Real sacerdocio, linaje escogido. Una bendición infinita. Una bendición. Hoy quiero, quiero hablarte, quiero hablarte de una historia que cada vez que la cuento, le encuentro, como dicen en el interior, más simpática. Esta anécdota de la vida real, cuentan, es algo que lo pone a pensar a uno mucho y habla de una remota reserva indígena. Y le preguntaron al jefe si el próximo invierno iba a ser muy frío o iba a ser más bien tranquilo. Pero el jefe había sido educado en la capital, en una moderna sociedad y no poseía el conocimiento de su antecesor que miraba las nubes, miraba el cielo y ya pronosticaba que iba a pasar con el tiempo. Pero para no quedar mal, ¿no? Entonces se inventó y dijo, no, este invierno que viene va a ser muy duro, va a ser muy frío y hay que recoger bastante leña. Pero para hacerse orarse, porque no estaba seguro, entonces se fue a escondida y llamó al servicio de meteorología de la región y preguntó, bueno, este invierno que se avecina, ¿cómo puede ser? Entonces le dijeron, no, pues parece que va a ser, se viene con todo, se viene muy frío y va a llover muchísimo y entonces ese invierno viene durísimo. Entonces fue nuevamente allá a la tribu y le dijo, miren, este invierno va a ser muy duro. Pasó una semana y después de llamar, oye, ustedes están seguros de que al servicio de meteorología le dijo, ustedes están seguros, miren, no le quepa la menor duda de que va a haber un invierno muy fuerte. Y fue nuevamente allá y dijo a todos los indígenas, preparen, preparen, preparen más leña porque este invierno viene muy duro. Pasan dos semanas, tres semanas y el jefe nuevamente llama a meteorología. Bueno, ustedes están absolutamente seguros de que el próximo invierno va a ser muy terrible. Totalmente seguros, le respondió el meteorólogo, va a ser uno de los inviernos más crudos que jamás hayamos conocido. ¿Y ustedes cómo pueden estar seguros de eso? Preguntó el jefe. Muy sencillo, le respondieron, porque los indígenas de la reserva están recogiendo leña como locos. ¡Guau! Dios santo, Dios santo, están recogiendo leñas como locos. Esto nos deja que si vivimos mirando lo que hacen los demás para actuar, para actuar por los principios, por las conductas, por cuestiones prestadas, es muy posible que nos equivoquemos como nos hemos equivocado muchas veces en la vida viendo que alguien hizo algo y nosotros lo replicamos. Fíjate bien que las huellas digitales que tú tienes, que yo tengo, que aquí las miro, no las tiene nadie más. Así Dios te ha hecho único, te ha hecho única, te ha hecho irrepetible para vivir tu propia vida. Y Dios nos pregunta, ¿estás viviendo tu propia vida? Vamos, ¿qué esperas? Porque lo que Dios te encomendó por estar haciendo algo que no es tuyo, entonces eso que Dios te encomendó nadie lo podrá hacer. Es tiempo de vivir conforme a lo que dice Dios, que tú eres linaje escogido, que eres real sacerdocio, de poder hacer las paces con nosotros mismos. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, dejamos de juzgarnos y dejamos de juzgar a los demás. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, entonces así nos equivoquemos demasiado, pero vamos a vivir más pendiente de lo que hacemos que del que dirán o de lo que hacen los demás. Hoy yo oro por tu vida, oro para que papito Dios te llene de la certeza y que puedas saber cuán grande es su amor que ha sido llamada hija de Dios. Qué grande es su amor que ha sido llamado hijo de Dios. Así que hoy es tiempo de que vivas. A partir de este diciembre, hoy es tiempo de que nos comprometamos a vivir como Dios quiere. Ya el año empezó para nosotros. No vamos a esperar los compromisos que tenemos a enero para hacerlos. ¿Y qué tal si empezamos hoy? ¿Qué tal si empezamos a hacer muchas cosas y no dejarlas para el año que viene? Porque para los hijos de Dios, ya Dios ha consignado esos nuevos 365 días. ¿Qué tal si los utilizamos para sentirnos valorados, amados, respetados? Y entonces así no nos vamos a comer toda la comida que queremos. Vamos a respetarnos, vamos a cuidarnos y por supuesto vamos a disfrutar. Pero vamos a gozarnos sabiendo que eres valorado, valorada, aceptado, querido y que perteneces a Dios. Eso lo creemos en el nombre poderoso de Jesús para tu vida. Dios te bendiga grandemente. Soy Moisés Angulo y esto es un aguacero de amor donde Dios te dice que eres linaje escogido. Que tengas un día maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!